¿Qué pasó, papá? No, esperamos que aquí tienes que tener mucho cuidado y cariño, pero... Este es el único que vas a botar. En la cabeza no pasa nada ya. ¿Sí? Además, en tu coca de la lista de leyes te vas a poder asistir a todas las personas, porque los niños tienen muchas ganas de leer. Han estado preguntando por ti a cada rato, han mandado muchísimas e-mails, llamadas, cartas y en todos lados. Y es más, para que te pongas muy muy feliz y muy contento, te traemos una sorpresa. No, 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 no! Mira, tenemos una mascota, para que la cuides y la quieras como nosotros te queremos de ti. ¡Eso! Bueno. Viva Joker. Bonito, ve por favor Bonito Te quiero Te quiero pedir una disculpa Delante de toda esta gente Porque la semana pasada La semana pasada te golpeé, Bonito Quiero que de verdad Me aceptes una disculpa Que me aceptes una disculpa Y perdón, Bonito Te traigo Un pequeño regalo, Bonito De favor Acéptamela Y acepta un perdón Acepta un perdón, Bonito De verdad te lo digo de corazón Acepta un perdón Me disculpo por pegarle a una persona tan chiquita como tú Discúlpame Discúlpame Señoras y señores Que sorpresa Esa es bien la sorpresa para el que bonito Señoras y señores Rubas y técnicos del Estelar de la México Cantarán de Monabón ¿Cómo te quedó el ojo doctor Alfonso Morales? Señoras y señores Este es el último bonito de la Atlantia Es un recién sobre él Qué bonito Sobre él Amarles amigos Todo México está Porque bonito Qué enorme Buena maniobra excepcional Corre de control Permiso para despegarlo Con 10 dientes llegados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!